Hola chicos, muy buenos días. Hoy día, lunes 6 de julio y estamos en el área de matemática. Muy bien. La vez pasada ya hablamos sobre la familia del 10. Hoy día hablaremos sobre la familia del 20. ¿Y quién es la familia del 20? A ver, si sumamos 20 más 1, ¿qué nos dará? A ver, cabecitas, piensen. Muy bien. 21. Y si sumamos 20 más 2, ¿nos da? 22. Muy bien. Y 20 más 3, muy bien. 23. Y 20 más 4, 24. Y 20 más 5, 25. Muy bien. Y 20 más 6, 26. Y 20 más 7, 27. Muy bien chicos, ustedes saben mucho. Y 20 más 8, 28. Y por último, 20 más 9, 29. Muy bien. Genial. Entonces, la familia del 20 es el 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29. Ahora veremos la escritura. Ya, para que ustedes sigan aprendiendo. El 21 se escribe así, 21, 21, miren. Termina en la vocal O, ¿no? Y acá tenemos también otras vocales. La I, I, U, O. Muy bien. Ahora, el 22. Esta es la consonante V. Y se escribe 22 así, chicos. Muy bien. Y el 23, así. 23. Y el 24, así. Muy bien. Bien. Y ahora, el 25. Bien. Y así es el 26. Seguimos con el 27. Nos falta poco. 28. Y por último, 29. Muy bien. Muy bien, chicos. Eso fue todo por hoy. Y hoy día, nos vemos en la tarde. Y les voy a preguntar los números para que lo hagan en su pizarrita. No se olviden, ¿ah? A repasar. Muy bien, chicos. Los quiero mucho. Besos de chocolate y abrazos de oso. Bye, bye. Bye.